La tenemos aquí, como siempre con nosotros, haciendo su micro a Pitu García, con jóvenes emprendedores involucrados en transformar la realidad y en embellecerla. Va a estar hablando acá con Ligia, pero mejor que te cuente ella. Acá vamos con vos, Pitu. Otro día en Somos Seiko y hoy una nota increíble con Ligia Majul, fotógrafa y filmmaker de Rosario para contarnos un poco cómo es su trabajo. Hola Ligia. Hola Pitu. Bueno, muchas gracias por invitarme. Estoy medio nerviosa. Suele pasar, suele pasar. Bueno. Te invité más que nada también porque bueno, tu trabajo es increíble y además de que es increíble, es muy profesional y para que también la gente conozca un poco de tu arte y de tu trabajo y qué se siente trabajar con artistas tan grandes, ¿no? ¿Cómo fuiste llegando a artistas como Nicky Nicole, Catriel, Paco Moroso? ¿Qué fue esa conexión que hiciste? Bueno, yo en realidad empecé en 2017 y me compré la primera cámara, que en realidad me la compraron mis viejos, porque bueno... Fue un regalito. Sí, fue un regalo de, bueno, empezás la facultad, terminás la escuela, bueno, te compramos la cámara. Yo no tenía ni idea, yo no sabía que iba a ser fotógrafa, no tenía ni idea de nada. Y empecé la facultad de cine acá en Rosario y no, ahí como que empecé a hacer mis primeros laburos, empecé más que nada en moda y después como que fui avanzando, aprendiendo otras cosas y de nada terminé, tipo, haciendo recitales, que es básicamente lo que me llevó a trabajar con artistas. Y bueno, en el medio como que fue muchas veces trabajar de onda, tipo, caer a algún lugar donde me hacés acreditarme para tal lugar, tal show y después como que empezabas a tener contacto con los artistas de alguna forma, porque bueno, veían tus fotos y de alguna forma como que le preguntan a sus managers o a los productores. Les interesaba tu trabajo, claro. Claro. Y dicen, bueno, ¿quién sacó esta foto? Y así llegabas al artista de una forma más directa. Claro. Y capaz el artista subía tu foto, te etiquetaba, te seguía un montón de personas. Te hablaban millones de personas, tipo, ay, subieron tus fotos, qué sé yo. Claro. Y bueno, todo así se fue dando y ahora estoy como, no sé, muy contenta con todo lo que está pasando. O sea, como que di un curso de fotografía también. Ok. En recitales. Y nada, acá en Buenos Aires, va, en Buenos Aires y en Rosario. Y nada, la gente como que te admira de alguna forma. No sé cómo, pero es como, y yo como que soy re normal. Yo me siento como una fotógrafa que arrancó ayer básicamente. Claro. Pero también todos los días como, yo también soy re fanática de algunos artistas a los que les saco fotos. También me pongo en ese papel de, ay, le voy a sacar fotos. Pero cuando estás al frente de ellos es tipo, bueno. Tu postura. No, no. Tengo que actuar normal porque son personas. O sea, no podés actuar como una fan y estás sacándole fotos. Claro. Eso también es muy loco, ¿no? Y recién nos contabas de esto de hacerlo de onda. Sí. ¿No? Como, bueno, me acreditás, te parece. ¿Cómo empezaste vos a dejar de hacerlo de onda, no? ¿Cómo empezaste a darte cuenta de que realmente tu laburo valía lo que valía? ¿Cómo empezaste a animarte a ponerle precio? ¿Cómo empezaste a animarte a realmente darte cuenta de que era laburo? Las dos cosas claves que me ayudaron a hacer valer mi trabajo fue, primero, darme cuenta del tiempo que me llevaba. Bien. Como cada trabajo, editarlo. Yo capaz, la mayoría de los recitales son, bueno, terminás el recital y te vas corriendo a editar. Y son capaz las 5 de la mañana y vos ya estás, tipo, destruido y seguís editando porque tenés que entregar las fotos ese mismo día. O sea, esto va así. Entonces, ahí cuando ves que el trabajo y el tiempo que te lleva, todo lo que estás haciendo. Y tu equipo. Y tu, bueno, eso ni hablar. Ni hablar. Es como el equipo, lo que sale hoy en día, una cámara de fotos, un lente, las memorias, todo. Es como muy caro. Sobre todo acá en Argentina que, tipo, es muy difícil también conseguir cosas de tecnología a un precio accesible. Sí. Y, nada, yo me acostumbré también a comprar mucho usado, pero bueno, eso es otro tema, por el marketplace. Y, nada, después, lo otro que también me sirvió muchísimo para hacer valer mi trabajo fue hablar con colegas. Colegas que yo capaz admiraba mucho y yo sentía que estaban re lejos de mí. Y, nada, después como que terminaba trabajando con ellos y me hacía amiga y terminás hablando de lo que cobras. Y ahí tomabas conciencia. Y ahí como que tomás conciencia de, bueno, che, yo estoy cobrando dos pesos con cincuenta. No es así. No puede ser. Aparte también es como cuando ya estás como asentado, no da cobrar dos pesos. O sea, vos ya tenés como un nombre, vos ya empezás, tipo, a ver que la gente quiere trabajar con vos. Y, bueno, como que no, me parece que también es una falta de respeto, tipo, a los colegas. Claro, ya tenés una base realmente. Cobrar dos pesos, siendo que ya tenés un reequipo, que ya tenés una carrera. Me parece un montón que, tipo, regalarlo. Regalarlo. Aparte es una falta de respeto para uno mismo también. Porque estás como cobrando dos pesos y es como, bueno, es tu tiempo, es tu experiencia, es todo lo que estás haciendo. Yo, o sea, ya te digo, desde 2007 que empecé y no paré. No paraste nunca. No paré nunca. Y fue muy así, tipo, se está dando las cosas. También nos contabas, bueno, esto del equipamiento, de comprarlo es caro, de que es complicado, más allá de, bueno, el país y todo. ¿Te la fuiste arreglando también, comprando cosas usadas? ¿Y cómo fuiste escalando en eso? Y primero era como, bueno. Porque es una inversión. Es una reinversión. Y eso le agradezco a mis viejos y, bueno, y a los laburitos que fui haciendo cuando empezaba, que me dieron los primeros pesos y ahí, bueno, capaz no me podía comprar un relente o una recámara, pero sí me podía comprar capaz un lente de una marca alternativa, usado, no sé, buscaba un lente en Facebook y lo conseguía, capaz estaba cagado a palos. Roto, roto, pero servías, le dabas el uso. Y, o sea, de alguna forma lo terminaba usando y después me decían, che, qué lente usás. Y era tipo, uno le me salió dos pesos, pero porque capaz tenía una rayita o estaba medio, tipo, rayado. Un detalle que capaz te bajaba el precio y a mí me reservía. Porque aparte, hoy en día como que todo va para Instagram, entonces como que no hay que ser tan detallista. Si vos me decís, bueno, hacés gigantografías, que se ve cada detalle, bueno, pero no es así. Esto está todo muy, está todo muy en lo que es la red social hoy, ¿no? Claro, hoy en día, al menos la gente que arranca también, que es la que empieza a ver, bueno, qué me compro y mucha gente me habla y me dice, che, qué me compro, yo quiero sacar, no sé, con un lente increíble y yo tipo, empezá por lo que puedas pagar, qué presupuesto tenés. Porque también, lamentablemente es como que el presupuesto te va a definir también lo que te vas a comprar. Y si te puedes, o sea, obvio, si te podés comprar el mejor lente, bueno, pero si no tenés para el mejor lente, cómprate un lente que sea parecido. Claro, que se asemeje a eso. Que se asemeje. Y de última, buscá la forma. Hoy en día hay millones de formas, tipo, accesorios, cosas que te re zafan. O sea, yo las primeras fotos, yo te digo, las hice con un lente de kit, ¿entendés? Tipo el inicial y el que te viene con la cámara. Lo más básico. El más básico. Y así me decían, no, ¿cómo sacaste esa foto? ¿Con qué cámara? Y era la cámara más básica, el lente más básico. Es cuestión también de uno. Y el profesionalismo de uno. Y saber hacerlo. Aprendí mucho a editar, yo editaba con el CELU, porque no tenía compu. Entonces, tipo, como que era eso, tipo, rebuscársela. Pero se puede, se puede porque llegaste. Hoy en día, el CELU, tipo, hay millones de programas que editan re bien una foto, hasta video. O sea, hay de todo. Hay que rebuscársela un poco, pero sí, capaz el primer paso que es capaz conseguir la cámara o conseguir el conocimiento, pagarlo, porque hoy en día un curso de fotografía no es barato. No. Y todo ese conocimiento viene como, a ver, no viene gratis. Y como última pregunta, Ligia, te quería consultar para que nos dejes tus redes sociales. Y si estás haciendo algún curso, si se viene algún curso, si se viene algo que vayas a dictar. O donde te puede buscar la gente también para contactarte por si quieren trabajar con vos. Para consultarte también. Y bueno, para que sigan viendo tu arte y tu trabajo. Bueno, en Instagram soy Ligia Majul. Y en TikTok también, que hago videos a veces más como descontracturados. En Instagram suelo mostrar más mi trabajo de una forma más profesional. A veces subo un poco igual lo que hago en TikTok. Bien. Y después, ¿qué más me habías dicho? Sí, estabas por dictar algún curso. Ah, bueno, después, no, esperá, otra. Cut. Cut. Dale. En unos meses vamos a estar dando un curso de fotografía en recitales. Bien. Que lo solemos dar en Buenos Aires y acá en Rosario. Así que, bueno, todavía no hay fecha y no quiero espoilear, pero... Pero la info va a estar en Instagram. Dentro de poquito vamos a sacar la info para que se puedan ir inscribiendo y puedan ir consultando. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por venir a compartirnos todo lo que nos estuviste contando. Un poco de tu arte, un poco de tu laburo. Realmente sos muy grande en Rosario. Así que te agradecemos por venir a contarnos un poco de lo que es trabajar. Estar del otro lado de la cámara. Bueno, gracias Pitu y a todas las chicas que están acá en producción. Esto fue entonces Ligia Majul para Somo Seco.